Bien, muy bien, bienvenidos a nuestra clase de ciencias naturales del día de hoy, espero se encuentren muy bien, qué bueno verlos un día más, qué bueno verlos un nuevo lunes, mañana tienen nuevamente descanso y hoy hacen todas sus tareas, entonces mañana están libres para noche películas, tarde juegos, día de salir a comer hamburguesas, pizza y golosinas. Buenos días mis, buenos días corazón, muy bien, vamos a iniciar y necesito que abran su libro en la página 96, página 96. Vamos, 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 no pierdas el ritmo porque si lo pierdes, pierdes el tema. Muy bien, página 96. Vieron que rápido vamos ya por la página 96, no hemos sentido los temas, ¿verdad? Los quizzes nos hacen los temas cortísimos. Muy bien, ya vimos qué son los seres vertebrados, los invertebrados, los reinos de la naturaleza, la taxonomía, los niveles de organización, ya vimos las células, pero ¿saben qué? Nos toca ver el día de hoy, cómo conservar la naturaleza, cómo conservar los medios, los medios ambientes, ¿ok? Y hoy nos vamos a enfocar, ¡ay! Alguien está comiendo donitas, ¡qué rico! Me encantan las donitas de la bimbo. Muy bien, hoy nos vamos a concentrar en lo que son los arrecifes de coral. Entonces, vamos a ver, dice, los arrecifes de coral son grandes colonias de polipos, polipos, asociados con algas microscópicas, que se forman a lo largo de muchos años. Es un ambiente muy delicado que sirve de hogar de 25% de las especies marinas. En la actualidad se han visto afectados por la contaminación de las aguas, el calentamiento global y el turismo irresponsable. Vean, es muy lindo poder ver lo que son los arrecifes de coral. Vemos diversidad de colores, diversidad de tamaños. Y no es solo algo decorativo que tiene el mar, sino que sirve para que el 25% de todas las especies que hay dentro del mar puedan tener su casita. Así como Bob Esponja tenía su casita, así mismo los demás peces necesitan poder tener su casita. Así como Nemo, que tenía su plantita. ¡Mis y las tortugas! ¡Mis, pero su casita ya está podrida, porque las piñas no pueden sobrevivir! Pero vean cómo se preservó la de Bob Esponja. ¡Ay, a mí me encanta esa serie! ¡Muy bien! Sí, ¿saben que las casas de los demás peces de la serie de Bob Esponja son los, digamos, las herramientas para que un carro funcione? Digamos, como un motor. ¡Oh, interesante! Voy a ver hoy un capítulo y vamos allá. Muy bien, entonces, vemos que además de eso también, muchos de los organismos se van adhiriendo a todo lo que son los arrecifes de coral y así muchos peces pueden ir encontrando comidita. ¿Ok? Así, digamos, ¡ay, una puta! Digamos, viene y yo he hecho comida en mi pecera, obviamente la comida no solo se queda flotando, sino que mientras ellos van comiendo, las miguitas se van yendo para lo más profundo. Así mismo es en el mar. Aquí nos dice algo muy interesante y es lo que debemos de prestar atención y lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, estos arrecifes se han visto muy contaminados debido al calentamiento global y el turismo irresponsable. ¿Qué es el turismo irresponsable? A todos, a todos, a todos nos gusta la piscina, ¿verdad? A todos nos gusta ir al mar, poder meternos al mar, poder ir a pasear, poder ir a otro departamento, ver pueblitos mágicos. Y yo me metí ahí. Vean, vean. Vean, vean, vean. Vamos a silenciar el micrófono, ¿sí? Porque si no, no vamos a escuchar. No vamos a escuchar. Muy bien. A todos nos gusta, estamos en la página 96 y 97. Nos gusta poder salir. Pero así como yo, a mí me gusta salir de mi casa, responsablemente, a mí no me gustaría que cuando yo regreso a mi casa esté lleno de basura, ¿verdad? Imagínense, ustedes van a la casa de su abuelita, de su abuelito, y cuando regresan, encuentran su cama llena de basura. ¿Les gustaría? No, ¿verdad? A nadie le gustaría. Esto es lo que sucede con esas especies. A todos nos gusta poder ir al mar, poder ir al océano, a muchos les gusta bucear, a otros les está llamando la atención eso y dicen, Mis, yo dentro de un año quiero ir a hacer eso. Muy bien. Es excelente que podamos descubrir nuevas cuestiones y podamos ver nuevos ambientes. Pero así como a mí no me gustaría regresar a casa y ver mi cama llena de basura y de cosas desagradables, Así mismo, no me gustaría que los pececitos, al momento que yo me vaya de ese lugar, encuentren sus casas desechas y que ya no puedan vivir ahí. Eso es un turismo irresponsable. Cuando las personas que no son de ahí van a visitar estas, pongamos así, estos paredes acuáticos, van a disfrutar del mar, van a disfrutar de los ríos, Pero dejan todo sucio, no como lo encontraron. La distribución geográfica, los arrecifes de coral se distribuye sobre todo en las zonas tropicales y subtropicales del planeta. En Guatemala, vea, la mayoría se encuentra localizado en el mar del Caribe y en menor cantidad en el Océano Pacífico. El arrecife de coral presente en el Caribe de Guatemala forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, que representa una serie de características únicas en el Atlántico. La costa atlántica de Belice, Guatemala y Honduras, son vulnerables a fenómenos naturales, amenazas biológicas, contaminación por agroquímicos y basuras e intervenciones humanos, entre otros. Muy bien, vemos que no únicamente es porque las personas visiten esto, sino que también los arrecifes de coral están expuestos a contaminación agroquímica, amenazas biológicas. Cuando se hace un tsunami, bueno, eso viene y empieza a jalar todo, ¿verdad? Como cuando la lavadora está así en total plenitud y empieza a bum, 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 bum. Así mismo es el tsunami. Entonces, todo esto es una amenaza para todas aquellas casitas de los peces, imagínense. Ellos tienen que vivir con esas amenazas naturales, que son que la misma naturaleza las tiene, y además tienen que vivir con las amenazas del turismo irresponsable que hacemos muchas veces como seres humanos. Excelente. Fabián nos da un dato curioso, dice, ¿sabían que en Australia, Australia tiene la recife de coral más peligroso del mundo? Excelente. Muy bien. Entonces, los corales necesitan aguas claras, poco profundas y cálidas, por lo que a pesar de su amplia distribución en el mundo, no se encuentran en todas las playas. No es que nosotros decimos, ay, voy a ir a esta playa y encuentro un montón de arrecifes. No, estos se localizan cuando son aguas poco profundas, claras, y donde hay mayor biodiversidad de todos estos animalitos para que puedan tener su casita, ¿verdad? Por ejemplo, la tortuga marina, la estrella de mar, los pececitos que vemos, todos estos buscan un hogar o si no, un lugar para poder colocar sus huevos que sea adecuado para que estos se puedan desarrollar. Además de la contaminación de los mares y el turismo irresponsable, los corales están amenazados por un fenómeno llamado blanqueamiento coralino. Es causado por las altas temperaturas de radiación dañina del sol y por la cantidad de CO2 que contamina el aire y se disuelve en el agua. Los corales pierden su color, se vuelven blancos al expulsar las algas que viven en ellos, quienes son los que le proveen de su coloración característica. Los animales, tales como los peces, pulpos, langostas, camarones, estrellas de mar, muchos otros, se encuentran refugiados en lo que son los arrecifes de coral. Para poder cuidar y evitar contaminar los corales, es importante no pararnos encima de ellos, luego levantar mucha arena. Ustedes se imaginan jugar ahí fútbol en medio de la arena y estar va a tirarle arena a los corales, ¿verdad? Cuando estemos cerca de ellos, no arrojar basura en el mar y no permitir que otros lo hagan. Uf, buenísimo. No permitir que otros lo hagan. Yo puedo decir, ay sí, yo el día de hoy me comprometo a no volver a tirar basura en el mar, incluso no ir tirando basura cuando voy en el carro, voy a reciclar y voy a hacer actividades para que mis vecinos lo puedan ver. Pero eso no solo se tiene que quedar en mí, sino que así como están haciendo el día de hoy en mí eso, como yo estoy conociendo la conservación de esta naturaleza, de estos arrecifes de coral, yo le tengo que informar a las demás personas qué tan grave puede ser esto para nuestro medio ambiente, para que ellos también puedan tener esa conciencia. A todos nos gusta decir qué bonito está el cielo el día de hoy, pero muchas veces no nos ponemos a pensar en cómo puedo cuidar el cielo el día de hoy. ¿Qué campaña puedo hacer? ¿Qué puedo hacer desde casa para ayudar a la conservación de la biodiversidad de Guatemala? ¿Qué actividades puedo hacer? A ver, por ejemplo, yo pongo una actividad. Empiezo a informar en mi muro de Facebook acerca de datos curiosos sobre los arrecifes del mar. Y pongo una serie, una lista, pongan ustedes como no tirar basura, no tirar plástico, y voy a estarla compartiendo consecutivamente para que las personas se vayan informando. Así como yo puedo hacer eso, ¿qué pueden hacer ustedes desde casa hoy? A ver, a los que quieran me pueden escribir en el chat o levantar su manito. Isa, dime. Ahorita te permito, permíteme. Ahí está. Ya puedes encender tu micrófono, corazón. ¿Isa? Ahí está, Miss. Lo que podría hacer es compartirle a mis amistades y que lo compartan con personas y que se vaya transmitiendo toda la información que les digan. Excelente. Muy bien. Poder utilizar correctamente las redes sociales. Poder hacer algo que promueva la conservación de la naturaleza. Muy bien, Isa. A ver, Kimberly, ¿qué podemos hacer desde casa para poder conservar lo que son los arrecifes de coral o que yo pueda ayudar a la conservación de la naturaleza? No tirar basura, Miss. Ok, no tirando basura. Muy bien. Kimberly, Eli, ¿qué puedo hacer yo desde casa? Eh, ¿se puede hacer campañas para cuidar el medio ambiente? Muy bien. Hacer una campaña. Muy bien, Eli, excelente. Eh, vamos con Pamela, luego con Isaac y luego con Sara. O sea, eh, que tenemos, sí, un arbolito está como triste, hay de ponerle cáscara de banano y se puede ver un poco bien. Muy bien. Para utilizar cosas orgánicas para la preservación de la naturaleza. Muy buen punto, Pamela. Vamos con Isaac. Dicen qué página está. Estamos en la página 96 y 97. Y sabe que el sábado yo fui a la playa y sabe cuánta basura encontré. Muchísima. También, dices que ahí en el puerto hay una, hay un puente que era para los botes. Va ahí, era súper lejos, como unos 100 kilómetros eran. Y entonces fuimos hasta allá, toda la basura iba en línea, Miss. Y nosotros recogimos la basura para que no se fuera al mar. Excelente. Y dijiste algo, algo muy, muy clave para esto. Poder recogir yo la basura, que quizás ni siquiera yo tiré. Nosotros la recogimos para que no se fuera al mar, porque las olas estaban más, van a devolver más fuertes y van a gustar a la orilla. Pero ahora que pasó todo esto de la pandemia, entonces no hay tanta basura. Miss y también ahora como hay un montón de gente sin mascarilla, ofreciendo cosas sin mascarilla, Miss. Y yo encontré dos mascarillas, Miss, puede creerlo, tiradas en la playa. Sí, me imagino. Miss, ¿sabe que también tengo un dato curioso? De que sabe que el perro es el más higiénico de todo el mundo. De verdad. Por eso es el mejor amigo del hombre, porque todos nos bañamos, ¿verdad? A mí no me ha llamado un hombre aquí. Pero el hombre no es el más higiénico, porque nos juntamos con las monedas más. Las bacterias con las monedas que tiene. Muy bien. Gracias, Isaac. Gracias por transmitirnos un poco de tu viaje, de lo que aprendiste. Y un dato curioso. ¿Vamos con Sara? Miss, yo lo que haría, haría dos pasos. Primero, haría carteles y diría que no se acerquen tanto a la María, porque podrían quebrar las cosas. O pisar algún pez o algún coral y lo pueden romper. Y también yo lo que haría es cerrar algunas playas, porque las playas, por ejemplo, son como, la gente ahí deja como sus cosas, entonces cerraría playas. Y tendría policías si multara por si alguien tira basura o dejaría cosas. Muy bien. Muchas gracias, Sara. Qué linda tu diadema también. Pero, ¿cómo sabríamos si ya, si alguien tiró basura o ya estaba desde antes? Se ve, se ve. Muy buen punto, muy buen punto. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto. Vamos con Isa, luego con Carol. Miss, solo le quería comentar algo. Fíjese de que allá en Casillas hay como una mini playa que casi no es famosa, pero le cuento de que allá el mar hasta tiraba botes de basura llenos de cosas. Incluso, incluso tenía una advertencia que no tiraran basura y algunos niños que yo miraba solo empezaron a tirar plástico, Miss. Sí, es algo que sucede mucho. Gracias, Isa, por contarnos esa experiencia. ¿Carol? Mi, yo lo que haría es cerrar las playas porque las personas tiran la basura y pueda que no, a veces se puede contaminar con los ríos y todo. Y también lo que haría sería poner policías y, y, ¿cómo es? Como vigilancia. Ajá, ajá, eso sí. Muy bien, corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Vean, gracias por sus participaciones. Incluso aquí en el chat me dijeron varias cosas compartiendo en redes sociales, no contaminando, utilizando cosas orgánicas para no dañar nuestro planeta. Colocar multas, poner cámaras para ver quién las tira. Ok, muchas gracias por tu experiencia, Rafa. Rafa dice que fue a una playa, pero esta playa no se encontraba sucia, estaba muy limpia. Muy bien, excelente. Vean, así como los corales son de, de, sirven para que los pececitos puedan tener muchas veces sus casas, así mismo el daño de estos corales puede ocasionar que uno de estos se rompa. Como cuando nosotros rompemos un vaso, ¿verdad? Entonces, cuando rompemos un vaso, se quiebra y si yo paso encima de esos chayes, me voy a lastimar. Entonces, la naturaleza también va a tener su defensa. Y cuando yo la estoy dañando, yo misma me voy a terminar dañando a mí. ¿Por qué? Contamino mi medio ambiente. Ok, quizás mi casa está limpia y yo salgo a tirar toda la basura a la calle, ¿verdad? Mi casa va a estar limpia. Yo voy a vivir un cierto tiempo muy feliz. Pero, ¿qué pasa? Mis futuras generaciones no van a poder aprovechar la misma calidad de mi medio ambiente. No van a poder tener las mismas áreas para poder disfrutarlas. Porque, seamos sinceros, es muy buena idea poder cerrar las playas, pero ¿a quién no le causaría tristeza ya no ir al mar? Ya no ir a la playa y no ir a disfrutar eso. ¿Verdad que nos daría tristeza? Creo que lo más conveniente es poder crear conceptización a las personas. Que sea algo que vaya creciendo desde nosotros. Incluso, antes de yo poder hacer una campaña, de yo poder colocar carteles, de yo empezar a hacer las demás cosas, yo debo informarme, concientizarme y que sea algo que nazca de mí. Si yo digo, mis, yo ya no quiero que la gente tire estas cosas en el mar, ok, yo, de primero, yo no lo voy a hacer. Segundo, si veo que alguien lo hace, puedo ir con una bolsa de basura, así como nos dijo uno de sus compañeros, y recoger la demás basura. Estoy haciendo mi parte positiva del trabajo. ¿Ok? Entonces, hay muchas maneras en las que yo puedo conservar mi medio ambiente. Pero es muy importante conservar el mar, porque no solo daño los arrecifes de coral, sino que daño todo el mar en sí, así como nos dijo Isa. Quizás está recontaminado el puerto San José, y este mismo mar va trayendo toda esa basura hacia las demás playas, hacia los demás puertos. Y quizás esos puertos no son tan conocidos ni tan visitados. Entonces, es importante que a donde quiera que yo vaya, de primero, yo, empiece a ser un ejemplo para las demás personas a mi alrededor. ¿Ok? Muy bien. A ver, entonces, en resumen. La conservación de la naturaleza, los arrecifes de coral, primero, no estarlos pisando, no contaminar lo que es el mar, poder crear conciencia a las personas. Los arrecifes de coral son muy importantes, ya que sirven, qué bonita tu cajita, Isaac, ya que sirven de hogar de muchas de las especies, como lo vimos los peces, los pulpos, las langostas, los camarones, las estrellas de mar. Son animales que hemos visto anteriormente en nuestra clase de ciencias naturales. Entonces, todo va a iniciar desde ustedes, mis corazones. Entonces, el día de hoy, ustedes se informaron y saben cómo se puede preservar eso. Así que, de más trabajo, queda en sus manos. ¿Qué vamos a hacer nosotros diariamente para hacer eso? No ir tirando basura en mi carro, porque todo eso se va del drenaje y el drenaje sale en el mar. No ir, poder reciclar, poder tener contenedores adecuados. Si veo un lugar muy contaminado, o vean, salen a caminar con su perrito en su condominio. Pueden salir con una bolsita de basura y si encuentran basura, colocarlo. Obviamente, hay basura que a nosotros nos va a dar cosita a agarrar, ¿verdad? Pero, si yo agarro, yo digo, hoy voy a salir y voy a recolectar botellas de plástico. Entonces, voy y solo veo las botellas de plástico. Día a día, cada una de nuestras actividades va a sumar. Seamos personas que sumen a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta, y no de las que resta, ¿ok? Eso quiero que queden ustedes el día de hoy. Sumen con todo, con su actitud, con sus sentimientos, con sus proyectos, y con las cosas que quieren hacer. Motiven a las demás personas a que sean y tengan sueños correctos, sueños buenos. Anhelos grandes, ¿ok? Muy bien. El día de hoy no hay tarea, no hay tarea. Estuvo muy bonito nuestro tema. Agradezco mucho sus participaciones. Y vamos a cortar grabación acá, ¿ok? No llevan tarea. Y ahí se recuerda, nos ayudan mucho dándole like a los videos. Se meten ahí al canal de YouTube y le dan like a todos los videos. Nos ayudan demasiado. Les va a llevar cinco minutos si le dan like a todos los que les publican el día de hoy. Entonces, ahí nos ayudan, ¿sí? Bueno, los quiero mucho, mis corazones. Adiós. Adiós.